¿Qué pedo banda? Bienvenidos a Nación Hip Hop Bandera, en el video de hoy tenemos una próxima colaboración que ya está más que confirmada Entre Richard Aguada y Remy González Esta colaboración es bastante interesante Vamos a ver un poco de lo que fue la grabación del video oficial Y un poco de lo que fue la convivencia de estos dos artistas ¡Suscríbete al canal! Yo voy pa' tela, tú como cangrejo Tú haz lo que quieras, que yo no me dejo No me espanto, ya pisto el imbécil Los perros siempre van a estar nadando Pero se callen nomás con verme pasando Le damos de mi pa' que la tomen En la calle me dicen el Richie La mera de la Juntapichi Nunca andamos pidiendo chichi Soy el Coticote de Da Vinci Lo fuerte es rey por todo el país Con puro pirata loco voy rolando En mi nocturro y chulito me verás bien gris En el pico de los demás y de los demás Ya me acostumbro desde el infierno Desde el pequeño aprendiendo la lumbre Mañanero siempre es de costumbre Solo se ponen para que los tumben Súbele, fúmale, que retumbe Rola con Remy pa' que la sumben Bandera, háganme, salen sus comentarios Ustedes que opinan de esta gran colaboración Entre Remy y Richard Ahumada Aún no tenemos fecha de estreno Pero en cuanto la tengamos Se las estaré compartiendo Háganme saber en sus comentarios Ustedes que opinan Ya saben Si les gustó el video Denle like Comenten Y suscríbanse